Y hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades de Cali por información que permita confirmar si los incendios forestales registrados en los cerros de esa ciudad habrían sido provocados, tal como lo denuncia una mujer, a través de un video en el que muestra elementos explosivos que al parecer habrían sido usados. Mismo color. Por medio de este video, que ya es viral en redes sociales, una ciudadana denunció lo que ella considera la causa de los incendios forestales en uno de los cerros de Cali y que consumieron más de 80 hectáreas. Estas botellas que ustedes ven acá, fueron lanzadas, son botellas, todas las mismas botellas que estamos encontrando son botellas que son llenas con gasolina, les ponen un papel, prenden fuego y lo tiran. Esta es la forma como nos están quemando las montañas. Tras conocer la denuncia, la policía metropolitana de Cali ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita corroborar este hecho. Manos criminales queriendo quemar los cerros. La intención pues no la sabemos, no ha habido con actos de invasión que se pudiera pensar que es por eso, pero realmente lo que importa aquí es dar con los responsables y judicializarlos. A esto se suma la versión de los bomberos que demuestra que los incendios habrían sido provocados. Realmente las versiones de la comunidad cuando llegamos a los incendios es que observaron personas prendiendo fuego, que observaron personas que salieron corriendo, pero infortunadamente esa información que nos dan es muy escasa. De confirmarse la veracidad del video ya se tendría parte del material probatorio que las autoridades necesitan para determinar las causas de las conflagraciones y dar con el paradero de los responsables.